Esta olla que yo tengo que con maquillaje se pasa de fea. Bonita sea. Morritemos. 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 Te va a morir mi loco, te va de un ataque. De nuevo con Leo, pa' que tú te mates. Los tiguerones están prendiendo los arte. Huelta la tabla y no de chocolate. De nuevo leyes mi boy y una vez se desacata. Ella se pone puta y abre la pata, eh. Dame eso, si se rompe, se empata. En el cuello mucho hielo y tú usando mucha plata. Morritemos. Es lo que pasa en la marinuda de casa. De este lado. Morritemos. 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 Morritemos.